Si la beso, la conciencia me dice que no la puedo creer, que el corazón la grita y que si debo, la conciencia me prenda cuando la voy a querer. Llega una solverduga hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de su peso. Llega una solverduga hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de su peso. Seguimos, viste que tenía razón que hay gente que baila bien la cumbia y mi amigo sigue más enamorado. Vamos, para todas las enfermeras presentes, a ver, vamos amigos que vos también sabés bailar bien cumbia. Un, dos, dos. Estamos volando con la bicicleta, sin cámara, descifrada. Cadenas son oxidadas y el riñón rico, tampoco, sin asiento. Cadenas son oxidadas y el riñón rico, tampoco, sin asiento. Cadenas son oxidadas y el riñón rico, tampoco, sin asiento. Cadenas son oxidadas y el riñón rico, aunque no sabés bailar bien cumbia. Cuenta pena, pena de tu corazón, enfermedad de amor. Enfermedad no quieres sufrir, enfermedad no quieres llorar. Cuenta pena, pena de tu corazón, enfermedad de amor. Y bueno, los chicos, prepara su maestro. Y la gente de Rafaena vamos acelerando. Vamos, buenas cachas. Y esta la cantamos todos. Suena más o menos así. Los que no bailan hacemos palmas arriba. Y animamos todos los bailarines. ¡Oh! 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 Por más que quieras, sacándote nuestro misterio. Fíjense que solo somos un puñado de vida a la capó. ¡Oh! 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 Fuerte el aplauso para la palestina de Colombia. La desprocidio, don Che. Bueno, hacemos una pausa. Si se quedan, vamos a hacer así.